Se sabe que las puntuaciones de un test siguen una ley normal de media 36 y de desviación típica 4,8. Si se toma una muestra aleatoria de 16 individuos, ¿cuál es la probabilidad de que la media de esta muestra sea superior a 35? ¿Y para qué te dan la N? 16. ¿La qué? La N. Bueno, pues primera cosa que tienes que saber. Una normal de 36, 4,8. Si coges 16 individuos se convierte en una normal de media la misma. Pero de desviación típica 4,8 partido raíz de N. ¿Te acuerdas o no? Cuida esta. Y no te dan N, sí, pero si te dan N tienes que hacer esto antes. Entonces esto sería una normal. Bien. 1,2. ¿Vale? Y ahora ya hace todo lo que tengo que hacer. Primero tipificar. Z mayor o igual que 35. Menos 36. Partido 1,2. Es la probabilidad de que Z sea mayor o igual que... Menos 1 partido 1,2. Menos 0,8333. Ahora, ¿este qué trozo es de la gráfica de la normal? Si tú tienes esta normal. Esto es menos 0,83. Y lo que te piden es de que sea mayor de menos 0,83. Es decir, te piden este trozo. Y este trozo es igual que la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0,833. Lo veo, ¿no? Sí. O la tabla te dan esto. Te dan del 0,83 para abajo. Pero es la misma área que sea mayor que menos 0,83. Entonces te da la tabla. Y me llega que no tiene el libro. Te pego. ¿Qué? ¿Te sirve de algo? No. Entonces. 0,8... Estoy flipando. Ah, vale. 0,8... Estoy flipando. 3, claro. 0,7967. 0,7967. Una cosa. Dice, ¿qué porcentaje de muestras de tamaño 25 tiene una media muestra comprendida entre 34 y 36? ¿Otra vez? Otra vez. Pero ahora la normal. Hay que calcular la distribución otra vez. Porque tenemos una distribución. Que es 36,4,8. Y hago grupos de... De 25. Entonces va a ser 36,4,8 partido raíz de 25, que es 5. Entonces una normal de media 36. Y de visión típica... 0,96. Entonces me están pidiendo que esté entre 34 y 36. Probabilidad de que 34 menor o igual que X, menor o igual que 36. La tipifico. La tipifico. Sería... 34 menos 36. Partido. 0,96. Menor o igual que Z. Menor o igual que 0. Da 0, lo veo, ¿no? ¿Cómo que porque da 0? 36 menos 36 es 0. Entonces queda la probabilidad. Menor o igual que 0. Oso 3. Menor o igual que Z. Menor o igual que 0. Entonces, ¿qué trozo sería este? Vamos a ver. Sería... Menor 2,083 va a estar por aquí. Y el 0 es este. Entonces va a ser... Este trozo. ¿Vale? Y este trozo es el mismo que este. Si yo pongo aquí, en vez de menos 2,083, pongo aquí 2,083 es el mismo. Este que este. Entonces esto sería lo mismo que la probabilidad... De... De que Z sea menor o igual que 2,083... Menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 0. La probabilidad de que Z sea menor o igual que 0. ¿Y a ver, no se cambia de posición? ¿El qué? No. Sí, que es que lo he hecho en el gráfico. Lo he hecho en el dibujo. Le he dado la vuelta. Este trozo es el mismo que este. Yo no. Entonces, de 2,083 a 0. Porque la tabla te da de aquí para abajo. Entonces lo que coge primero este y luego este. 2,083. 2,083. 2,083. 0,9812. Menos el 0. Que el 0 está aquí. El 0,5. 0,4812. 0,4812. 0,6 0,6 0,9 0,9 0,7 0,9 0 0,9 0,1 0,9